Aquí estoy con las dos preciosas modelos que se acaban de presentar en el Sexifex Están para la página de Grammy Siglo XXI y para la página de Ciclo Tu Karaoke Dale me gusta, ven a estar en nuestros Sexifex ¿Cómo la pasaste Pau? Muy bien, gracias a Dios La gente muy amable, respone muy bien el calor de la gente Me gustó bastante ¿Y ahora qué? ¿Vas a karaokear? Sí, claro, me voy a quedar aquí toda la noche No voy a perder la oportunidad para disfrutar del ambiente tan agradable que nos ofrece ese lugar Usted sabe que ahora tenemos el VIP, ¿verdad? Donde usted se puede hacer las fiestas aquí Ay, de verdad, perfecto, no sabía Qué bueno, qué bueno Qué preciosa Ahí tenías a uno enamorado ¿De verdad? Sí, mi amor, llegó y me dijo, estoy enamorado de esa mujer tan bella ¡Esteo! ¡Qué lindo! Súper buena gente, todos súper amables, súper respetuosos Estuvo súper bonito ¿La pasaste bien? Súper bien Bueno, mi amor, Zulmita es, ¿verdad? Zulma Zulmita, ya usted sabe que aquí cuando usted quiera venir Vamos a tener siempre la sala VIP Dos lugares para que usted la pase bien El VIP y el tradicional Muchas gracias a las dos por esta entrevista Gracias Hasta luego Gracias, preciosas Chao